Hola, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien. Entonces quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Cuándo se han tenido que llenar algún formato en Internet donde tienen una secuencia distorsionada de caracteres? ¿Y a quién le ha parecido muy molesto? Muy bien, excelente. Pues yo lo inventé. Disculpen. Eso se conoce como CAPTCHA y está ahí para asegurarnos de que la persona o más bien la entidad que está del otro lado escribiendo eso es efectivamente una persona y no algún programa de computación. Y funciona porque los seres humanos, por lo menos aquellos que no son débiles visuales, pueden leer esos caracteres, mientras que los softwares computacionales no lo pueden hacer también. Por ejemplo, en el caso de Ticketmaster, el motivo por el que tienen que escribir estos caracteres es para evitar que se escriban programas para poder comprar millones de boletos que después se puedan repender. Eso existe en muchos sitios, hay millones que se escriben todos los días alrededor del mundo. La primera vez que escuché esto me sentí muy orgulloso de mí mismo. Dije, miren el impacto que tiene mi trabajo. Pero después me empecé a sentir un poco mal porque resulta que cada vez que escribes una de estas cosas no solo es muy molesto, sino que además te quita 10 segundos de tu tiempo. Y si multiplican 10 segundos por 200 millones, que es la cantidad que existe en el mundo, eso quiere decir que la humanidad está perdiendo 500 mil horas al día sencillamente por mi culpa. Entonces me empecé a sentir un poco mal. Y entonces pensé, ¿hay alguna forma en la que podamos hacer un buen uso de este tiempo de manera productiva para la humanidad? Esos 10 minutos en los que estás escribiendo un CAPTCHA, el cerebro está haciendo algo increíble, algo que las computadoras todavía no pueden replicar. Entonces la pregunta es, ¿podemos hacer que hagan algo útil? ¿Podemos hacer que estas personas hagan algo útil con esos 10 segundos mientras están haciendo esto? Y la respuesta es sí. Y eso es lo que estamos trabajando en este momento. Quizá no lo sepan. Pero ahora al escribir un CAPTCHA no solamente están demostrando que son seres humanos, sino que también nos están ayudando a digitalizar libros. Déjenme decirles cómo funciona esto. Hay muchos proyectos de digitalización de libros. Google tiene uno. Hay muchos disponibles. Todos los libros que se han escrito, la intención es volverlos, convertirlos en su formato digital y tenerlos disponibles vía Internet. Y la forma en la que funcionan estos procesos es que comenzamos con un libro, es decir, un libro físico. Sí los conocen, ¿no? Creo que los han visto todos. Son así más o menos cuadraditos. Se empieza con un libro y lo primero que se hace es escanearlo. Ahora, escanear un libro es tomar una fotografía digital de cada página de un libro. Y el siguiente paso del proceso es que la computadora debe poder descifrar todas las palabras que están en estas imágenes de las páginas. Entonces, esto se hace utilizando un software llamado OCR, Optical Software Recognition. Y la computadora no puede reconocer más o menos un 30% de estas palabras, pero los seres humanos sí podemos. Entonces, lo que estamos haciendo es tomar todas las palabras que la computadora no puede identificar y estamos logrando que la gente los lea en lugar de nosotros cada vez que escriben un CAPTCHA. Entonces, siempre que tengan ustedes un CAPTCHA, lo que eso va a hacer es una palabra que no se pudo reconocer a partir de la digitalización de un libro. Eso es lo que ustedes hacen, la forma en la que contribuyen al escribir un CAPTCHA. Pero se preguntarán, si la computadora no sabe la respuesta, entonces, ¿cómo logra identificar si eres un ser humano o no? Es decir, ¿cómo puede evaluar si tu respuesta es correcta o no si no lo puede leer? Por eso, les damos siempre dos opciones. La idea es que esta es una palabra que sale de un libro que la computadora no puede leer, mientras que la segunda palabra es una que la computadora ya entiende porque ya se logró digitalizar antes. Entonces, a la computadora, a la persona no le decimos cuál es cuál. Y si la respuesta correcta es de las dos y el sistema ya conocía la respuesta para una, entonces damos por sentado que el usuario es efectivamente un ser humano y que la otra palabra es correcta. Y si repetimos este proceso con 10 personas diferentes y todos están de acuerdo en que es la misma palabra, entonces logramos una digitalización bastante precisa de las palabras. Así funciona. Ha sido muy exitoso. Estamos digitalizando más o menos 100 millones de palabras al día, que es el equivalente a 2 millones de libros al año, que se están digitalizando una palabra a la vez con los CAPTCHAs que escriben las personas. Ahora, como estamos haciendo tantas palabras al día, sobre todo ahora que estamos utilizando dos palabras elegidas de manera aleatoria en inglés y las ponemos juntas, pueden suceder cosas graciosas. Déjenme mostrarles, por ejemplo, que tenemos esta palabra. Es la palabra Christians, cristianos. Nuestra palabra no tiene nada malo en sí misma, pero si ponemos otra palabra elegida de forma aleatoria y sale esto, Bad Christians o cristianos malos. Y es incluso peor, porque la página web en la que utilizamos esto, porque deben saber que este sistema se utiliza en millones de sitios web, pero este sitio resulta que es la Embajada del Reino de Dios. Es el nombre del sitio. ¡Ups! Aquí hay otro ejemplo muy malo. En la página de John Edwards, que es un político liberal estadounidense, y dice, maldito liberal. Son las dos palabras ahí. Entonces, pues no hay mucho que podamos hacer, porque para una de las palabras, pues no sabemos cuál es esa palabra. El sistema no sabe, entonces no sabe cómo evitar esto, no sabe cómo reconocerlo, y así es que todos los días vamos por la vida insultando a la gente. Es chistoso. Algo gracioso sobre este proyecto. Hay mil millones de palabras. 15% de la población del mundo está participando en la digitalización de libros. Este es un proceso colaborativo increíblemente amplio. La mayor parte de los participantes ni siquiera saben que lo están haciendo, pero están ayudando a digitalizar los libros por todos lados en Internet. Ahora, déjenme hablarles un poco sobre el proyecto en el que yo estoy trabajando en este momento. Es un proyecto llamado Duolingo. Creo que vale la pena decir cómo surgió, dónde comenzó. Yo empecé a trabajar en Duolingo hace cuatro o cinco años. Estaba en una época bastante mala en mi vida. Acababa de vender mi segunda compañía, que es la que les mostré antes, a Google. Me estaba yendo muy bien en realidad, me estaba yendo muy bien en términos económicos y pensé qué más puedo hacer. Y pensé que la educación siempre había sido una de mis pasiones y quería hacer un proyecto relacionado con educación. Y así fue como surgió Duolingo. Yo siempre he tenido una gran influencia de mis orígenes, de mi país de origen, en mi visión de la educación. Yo vengo de Guatemala, es un país muy pequeñito. Deben saber algo importante, que ese no es el lugar donde los estadounidenses tienen a sus prisioneros. Ese es Guantánamo. A veces la gente se confunde. El caso es que yo soy de Guatemala. Y si no saben mucho de Guatemala, pues resulta que es un país muy pobre. Y hay mucha gente que habla de la educación como que fuera algo que trae calidad a las clases sociales. Pero a mí siempre me ha parecido lo contrario. Es decir, lo que trae desigualdad a las clases sociales. Porque en realidad lo que sucede en el mundo es que la gente que tiene mucho dinero se puede pagar la mejor educación del mundo. Pueden estudiar en Harvard y como tienen muy buena educación, pueden seguir teniendo dinero. Y quienes no tienen mucho dinero, con dificultad aprenden a leer y escribir. Y como con dificultad aprenden a leer y escribir, pues tampoco pueden generar mucho dinero. Y así se generan estos círculos viciosos que representan una brecha gigantesca entre las clases sociales. Quise entonces hacer algo que le pudiera dar un acceso igualitario a la educación a todos, sin importar la clase social. Gracias. La educación es algo muy general. Entonces decidí concentrarme en un tipo de educación que es amplísimo, que es el aprendizaje de una nueva lengua, de un nuevo idioma. Resulta que hay 1.200 millones de personas en el mundo aprendiendo un nuevo idioma. Esto representa un mercado impresionante, porque por lo menos 1.200 millones de personas, la gran mayoría, 800 millones de personas que están aprendiendo un idioma, cumplen con tres requisitos. En primer lugar, el idioma que están aprendiendo es el inglés. En segundo lugar es que el motivo por el que están aprendiendo es para poder tener mejores oportunidades laborales. Y en tercer lugar es que vienen de una clase social baja. Es decir, que la mayor cantidad de aprendices de idiomas en el mundo son gente pobre que está aprendiendo idioma para mejorar su condición. Esa es la gran mayoría de gente que está aprendiendo inglés. Ahora, lo que resulta irónico es que la mayoría de las opciones que existen para aprender un idioma, incluyendo los softwares, son muy caros. Eso seguía siendo cierto hace cuatro años. Existe en los Estados Unidos un software llamado The Rosetta Stones, que cuesta como mil dólares. En Latinoamérica existe el Open English, que también cuesta como mil dólares. Tienen comerciales muy simpáticos, pero cuesta como mil dólares. Y eso es lo que resulta irónico. La mayoría de quienes están tratando de aprender un idioma quieren salir de la pobreza a través de aprender el idioma, pero necesitan mucho dinero para hacerlo, cosa que no tiene sentido. Así que yo lo que quería era ofrecer una herramienta para ayudarles a aprender el idioma gratis. Entonces, cuando lanzamos Duolingo, lo comenzamos a desarrollar hace unos cuatro años. Y comenzamos a desarrollarlo hace prácticamente tres años. Ha crecido mucho. De hecho, hoy en día ya es la forma más popular de aprender idiomas en línea. Tenemos muchos usuarios. Hay mucha gente que está aprendiendo Duolingo, utilizando Duolingo, está aprendiendo lenguas en los Estados Unidos. Más gente está usando Duolingo de lo que hay las personas en Estados Unidos aprendiendo el idioma en las aulas, en salones de clases. Es un dato interesante. Algunas de las cosas que nos dicen sobre Duolingo. Alguien dijo que en los últimos dos días aprendí más de Duolingo que utilizando Rosetta Stone durante un mes. Y nuevamente les estoy hablando de un programa que costó mil dólares. Aquí hay otra cita de un usuario. Dice que es probablemente la cosa más maravillosa que existe en Internet hoy en día. Esa frase es de mi mamá, por cierto. Entonces, a la gente le encanta Duolingo y se está utilizando muchísimo. Así que les quiero hablar de parte de lo que hemos hecho para lograr que Duolingo fuera tan exitoso. Pero primero les voy a mostrar un video. Parte de lo que sucedió es que cuando lanzamos Duolingo lo que quisimos hacer fue ignorar a las escuelas. Queríamos lanzar un programa de aprendizaje de idiomas para los usuarios, para los estudiantes. Y quisimos dejar de lado las escuelas porque cada vez que hablábamos con las escuelas nos querían, querían que hiciéramos las cosas exactamente como ellos querían. Y básicamente lo que querían era hacer que nosotros adoptáramos un mecanismo diferente para cada escuela porque todo el mundo tenía algo que decir al respecto y sus propias necesidades. Entonces, quisimos ignorar a las escuelas. Duolingo comenzó a crecer y entonces las escuelas empezaron a acercarse con nosotros a pedirnos si podían utilizar Duolingo en los salones de clases. Y al paso de los meses lanzamos el programa para utilización en las aulas. Y básicamente sí existe, es el mismo sistema de Duolingo, pero los profesores pueden dar seguimiento a los avances de sus alumnos. Para eso así es como funciona. Una maestra nos buscó hace algunos meses, nos dijo que ya no utilizaba libros de texto, que ya nada más estaba utilizando Duolingo. Y que sus estudiantes les encantaba, les encantaba aprender nuevos idiomas. Entonces, Phil le pedimos que nos grabara un video. Parece que le pagamos para que dijera esto, pero les garantizo que no es así. Es un videito de un minuto que espero que funcione bien. No sé si alguien me puede ayudar con eso, para que se escuche. Todo estaba a pedazos, así como yo aprendí. Yo aprendí así, primero te aprendes un pedacito, luego otro pedacito. Y ese fue el enfoque que tenían los maestros para aprender un nuevo idioma. No teníamos educación disponible. Todo cambió totalmente. Y así los estudiantes tenían una capacidad de poder desarrollar sus propios temas. No me imagino a alguien aprendiendo un idioma hoy en día sin la experiencia de Duolingo, porque no es como ninguna otra cosa que yo haya visto. Me encanta utilizar Duolingo. He visto la gran diferencia que hace. He visto cómo los estudiantes realmente crecen mucho. He visto alumnos que jamás se habían interesado y que ahora están levantando la mano y que ahora están realmente concentrados, mucho más de lo que yo había visto. Los libros de texto, ver el pizarrón, eso no es divertido. Pero aquí realmente estamos haciendo algo divertido. Ahora que me he dado cuenta del potencial de aprender de esta forma, no podría volver a los libros de texto. Definitivamente no. Entonces, bueno, déjenme explicarles cómo funciona Duolingo para poder hacer esto. Así se veía Duolingo antes. Esta es una versión vieja de Duolingo. Se puede utilizar vía una aplicación o vía internet. Creo que el 85% lo utilizan en una aplicación móvil. Pero así era una versión vieja de Duolingo. Utilicé esta captura de pantalla porque me permite explicar las cosas bien. Lo que hacemos es dividir el idioma en diferentes unidades que llamamos habilidades. Por ejemplo, comida. Eso le llamamos una habilidad. Y ahí aprendes todo lo relacionado con la comida. Cómo ir a un restaurante, cómo pedir tu comida y demás. Y también tenemos los plurales y esa sería otra habilidad. La idea es que al principio nada más tienes disponible una habilidad. Y hasta que no llenas esa habilidad o no completas los ejercicios de esa habilidad, no puedes pasar a la siguiente. Y la intención también entonces es que cada habilidad también tiene esta barra de fuerza, digamos, que mide qué tan bien conoces las palabras o conceptos asociados con esa habilidad. Entonces, cuando haces algo en Duolingo relacionado con esa habilidad y lo haces bien, tu barrita de fuerza sube. Y cuando haces algo mal, pues baja. También sucede que si no usas Duolingo con frecuencia, si pasas un tiempo sin utilizarlo, la barra de fuerza empieza a disminuirse para mostrar cómo olvidamos el aprendizaje cuando no hay práctica. Y también es un incentivo para que la gente lo utilice mucho porque si no, pues verán los resultados. Es uno de los mecanismos que usamos para lograr que la gente vuelva. Después, cuando no lo hacen, tenemos otra cosa que es mostrarles a nuestra mascotita llorando. De hecho, hemos probado, buscamos muchas formas de incentivar que la gente volviera. Y nos dimos cuenta de que la culpa es la herramienta más poderosa que existe. Incluso probamos para ver cuántas lágrimas debía derramar nuestra mascotita. Y esta es la buena. Esta es la que ha hecho que más gente regrese. Ahora, dentro de una lección, ¿cómo se ve? Así es como funciona Duolingo. Tienes que resolver una serie de mini ejercicios, digamos, en cada uno de estos ejercicios. Por un lado, aprendes algo y por el otro, refuerzas algo que aprendiste antes. Y la idea es que siempre estés haciendo algo de forma activa. Quizás sea darle clic a la imagen relacionada con la palabra o quizás sea hablarle a la aplicación para ver si lo dices correctamente, etc. Si haces algo bien, nuevamente la barra de energía crece. Y si haces algo mal, la barra de energía disminuye. Y la idea es que tienes que llenar por completo la barra de energía para poder pasar de nivel, para poder pasar a lo que sigue. Es bastante sofisticado. Utilizamos muchos trucos psicológicos para que la gente se vuelva adicta al aprendizaje. ¿Cuántos utilizan Candy Crush, por cierto? No tengan pena, díganlo, díganlo. Si han jugado Candy Crush, la idea es que es un juego estándar de tres. Es decir, que tienes que buscar tres dulces iguales para que pase algo. Siempre tienes que estar buscando dentro de la gráfica que haya tres dulcecitos iguales y cada vez que eso pasa, surge una nueva fila hasta arriba de dulces nuevos. Y parece que esta nueva fila es completamente aleatoria. Pero la verdad es que no. En los juegos de tres del pasado, sí era totalmente aleatoria. Pero la razón o una de las razones por las que Candy Crush ha tenido tanto éxito es porque esa fila no es aleatoria, sino que más bien se eligió específicamente para garantizar tu adicción al juego. Es decir, hace que sea muy fácil buscar dígitos o estas combinaciones de tres o algo que sea fácil, fácil, difícil o fácil, fácil, aparentemente difícil. Es decir, una serie de secuencias para garantizar que vuelvas a utilizarlo cada vez más. En Duolingo hacemos algo parecido. Ponemos, intercalamos ejercicios fáciles y difíciles para que no seas adicto a un juego, sino adicto al aprendizaje. Eso lo hemos aprovechado mucho en Duolingo y por eso también es tan popular. Cuando comenzamos con Duolingo, fuimos dos. Fui yo y el cofundador, que es un suizo, y no teníamos ni idea sobre el aprendizaje de los idiomas y cómo enseñar un idioma. Los dos habíamos aprendido idiomas. En mi caso, pues el inglés no es mi lengua materna y en el caso de él tampoco. Pero aprendimos inglés desde muy chiquitos y no sabíamos nada sobre el aprendizaje de idiomas. Así que empezamos a leer, empezamos a leer libros. Leímos este, por ejemplo, el French for Dummies, el francés para tantos. Y nosotros somos informáticos, somos ingenieros computacionales. No nos importaba mucho la filosofía detrás del aprendizaje de un idioma. Sí, son interesantes, pero no nos importaba mucho. Lo que queríamos era un sistema para la adquisición de un idioma. Y lo que queríamos era encontrar la mejor manera de hacerlo. Y pensamos, bueno, a estas alturas de la vida alguien debe saber cuál es la mejor manera de aprender un idioma. Y siempre buscamos un montón de libros con títulos como el mejor método para aprender idiomas. Y parecían convincentes estos libros. Y empezamos a pensar en cómo implementar estas ideas de este libro. Y resulta que nos topamos con otro libro que tenía un título muy similar. En fin, todos decían tener la mejor manera de aprender el idioma, pero eran totalmente diferentes. Eso nos confundió mucho. Y pensamos, bueno, entonces, son un poco como los libros de dietas que quizá ustedes hayan visto, ¿no? La mejor manera de perder peso. Y algunos dicen, solo come carne. Y otros dicen, nunca comas carne. Sucede lo mismo con los libros de idiomas. Y lo que decidimos fue ver, tomar, qué nos servía de todos estos libros para diseñar un sistema. Y después nos dimos cuenta de que estábamos en una posición realmente única. Teníamos muchos usuarios y podíamos empezar a descifrar efectivamente cuál era la mejor manera de aprender un idioma a partir de ver lo que pasaba con nuestros usuarios. Entonces, lo que hacemos hoy en día es ver, si queremos entender, no sé, si es importante presentar los plurales antes o más tarde, hacemos un experimento. Por ejemplo, en este caso, la idea sería que para los siguientes 50,000 usuarios de Duolingo, nos toma más o menos seis horas tener los siguientes 50,000 usuarios. A la mitad les vamos a enseñar los plurales antes y a la otra mitad los plurales más tarde. Y después vamos a ver quiénes aprenden mejor, quiénes cometen menos errores, quiénes vuelven con más frecuencia. Y finalmente vamos a poder descifrar si es mejor que los plurales enseñen antes o después. Y resulta que es antes. Ese es un ejemplo, pero esto es algo que estamos haciendo constantemente. Todos los días Duolingo está mejorando y si usan Duolingo, su versión probablemente sea un ligeramente diferente a la de otra persona, porque probablemente a ustedes también los estemos poniendo a prueba para ver cuál es la mejor manera de aprender un idioma. Ha sido un modelo muy exitoso en la Universidad de Nueva York. Se ha descubierto que si se utiliza Duolingo por 34 horas, es el equivalente a estudiar un semestre universitario de un idioma, que obviamente es mucho más que 34 horas, y eso es porque hemos estado tratando de descifrar cuál es la mejor manera de aprender un idioma. Lo último que quiero comentarles es que este es un proyecto nuevo que lanzamos hace unos seis meses. Lanzamos este proyecto porque estábamos recibiendo muchos correos electrónicos de nuestros usuarios que nos decían, gracias, gracias por crear Duolingo, gracias por enseñarme inglés. De otra forma, nunca me hubiera podido pagar un método de aprender inglés, pero ahora con Duolingo lo puedo hacer. Pero ahora tengo un problema, y el problema es que necesito un certificado que compruebe que hablo inglés para mi universidad, o para poder presentar solicitud a alguna escuela o algún trabajo. Entonces, ¿hay alguna forma de que yo obtenga un certificado? Estuvimos recibiendo muchos correos y pensamos, ¿cómo? ¿Cómo podemos hacer o hay que entender cómo funciona el mercado de certificación de inglés? Y parece una locura, porque era algo que yo ya sabía, que era una locura, pero no sabía hasta qué punto. Sucede lo siguiente. Si el inglés no es tu lengua materna, pero sí sabes inglés y quieres certificarlo, que puede ser útil por infinidad de motivos. Para poder pasar por un proceso de admisión en un país de habla inglesa, a una universidad, o para algún trabajo a nivel internacional. La forma en la que la gente solía certificar que hablaba inglés era una locura. Es básicamente tomar una prueba estandarizada. Existen muchos, uno se llama el TOEFL, no sé si lo conocen, pero hay muchos otros. También existe el IELTS, hay muchos, muchos exámenes, y todos funcionan más o menos igual. Cuestan más o menos 250 dólares, son 250 dólares para poder tomar este examen. No sé por qué cuesta 250 dólares, si en realidad a ellos les cuesta 10 dólares aplicar el examen. Pero cuesta 250 dólares tomar este examen. Y no solo eso, sino que tienes que ir a un centro especial, como si fueras a tomar en Estados Unidos los SAT, las pruebas preuniversitarias. Tienes que ir a un centro de examinación donde te van a hacer el examen. Y eso se siente un poco doloroso, ¿no? Tengo que desplazarme, ir a un lugar para que me hagan el examen. Pero es aún peor, porque estos centros nada más existen en las grandes ciudades. O sea que si no vives en una gran ciudad y quieres certificar que hablas inglés, no solo hay que pagar 250 dólares, que es mucho dinero, no solo para los países que no son de habla inglesa, pero además te tienes que desplazar para poder tomar el examen. A mí ya se me había olvidado que yo pasé por este proceso, en realidad. Sí, se me había olvidado, pero a mí me pasó cuando iba a presentar mi solicitud de admisión para la universidad en Estados Unidos. Yo crecí en Guatemala, tuve que tomar el TOEFL para certificar que sabía inglés y resulta que ya no había lugar para presentar el TOEFL en mi país ese año. Entonces me tuve que ir a El Salvador a tomar mi examen ahí y entonces ya me costó el boleto de avión de más o menos mil dólares de inversión, porque tuve que pagar ese boleto de avión, ocho semanas de preparación, porque tuve que hacer la reservación y todo eso. Y entonces, pues, pensando en eso, es francamente ridículo, porque eso evita que mucha gente de bajos recursos puedan presentar solicitudes, conseguir trabajos o entrar a la universidad. Entonces, hace unos nueve meses lanzamos nuestro programa de certificación que se llama el Centro de Examinación Duolingo, el Duolingo Test Center. Y lo único que se tiene que hacer es descargar para poder certificar que sabes inglés. Ahora, hay dos complicaciones. La primera complicación es que tenemos que asegurarnos de que no puedas hacer trampa. Por eso, siempre se solicita que la gente vaya a los centros de examinación para poder tomar el examen, para poder asegurarte de dos cosas. Por un lado, que efectivamente tú seas tú y que no mandes a tu primo que sí sabe inglés. Y por el otro lado, lo otro que tienes que certificar es que nadie te ayudó. Entonces, es necesario certificar estas dos cosas y es por esto que los centros de examinación existen. Y bueno, terminamos resolviendo este problema de la siguiente manera. Es que en la aplicación donde se toma, donde se realiza esta prueba, que se puede hacer en casa, de hecho, encendemos el micrófono y la cámara y grabamos a las personas haciendo el examen. Entonces, lo grabamos todo, grabamos a cualquier persona que les esté diciendo nada, les esté diciendo algo, grabamos su rostro. Y después, uno humano, una persona, verifica esta grabación de cuando se hizo el examen. De esta manera, podemos certificar que quien realizó el examen sea la persona correcta y que nadie le ayudó. Entonces, este fue el primer obstáculo que tuvimos que resolver. Y el segundo es asegurarnos de que esta prueba fuera aceptada por instituciones en todo el mundo. Eso es algo en lo que estamos trabajando actualmente. Y el centro de exámenes de Duolingo actualmente es aceptado por algunos departamentos de Harvard, de Carnegie Mellon, y más adelante, en 2016, más de 12 nuevas instituciones lo aceptarán, además del TOEFL. La idea es que después, el año próximo, no sea necesario pagar 250 dólares, sino que esto se pueda hacer desde casa con una aplicación. Este es el otro proyecto en el que estamos trabajando. Y eso es todo lo que quería decir en realidad. Eso es todo. Gracias. Ya terminé. Gracias.